En Guadalajara asesinaron a un hombre que estaba a punto de abordar una suburban gris en el estacionamiento de una plaza comercial. Alrededor de 20 detonaciones de arma de fuego hicieron en contra de él. Fue aproximadamente a las 6 de la tarde de este viernes que un hombre que había salido de un restaurante en una plaza comercial ubicada sobre Avenida Américas y que se dirigía a abordar su vehículo, el cual se trataba de una suburban en color gris, fue alcanzado por al menos dos sujetos, los cuales vaciaron armas cortas en contra de su persona. Alrededor de 20 casquillos percutivos en el lugar fueron lo que las autoridades de seguridad pública municipal de Guadalajara informaron, así como también que el hoyo exceso vendría acompañado de su esposa, la cual al salir del restaurante tomaría su propio vehículo, por lo que se separó su esposo un momento para luego escuchar las múltiples detonaciones de arma de fuego que retumbaron en el segundo piso del estacionamiento techado de la plaza comercial. Servicios médicos municipales llegaron al lugar para corroborar el deceso, sin embargo será personal del Instituto Jalicencia de Ciencias Forenses quien determine cuántos impactos había recibido este hombre, ya que luego de ser acribillado quedó boca abajo al lado de su camioneta suburban, la cual no alcanzó a abordar. Trasciende que se trataba del director de una destilería, sin embargo autoridades hasta el momento no han corroborado dicha información. Hablamos con comisaría de Guadalajara y esto nos mencionaron. Recibimos un reporte de detonaciones de arma de fuego al interior de un estacionamiento de una plaza comercial ubicada en la colonia Providencia. Al arribo de la unidad, en el segundo nivel, se localiza un hombre de aproximadamente 51 años, este con múltiples impactos de proyectos de arma de fuego en su economía corporal. Llega a aquel lugar, a quien se identifica como su esposa, mencionando que tuvo una reunión en un restaurante aquí de la plaza, con otras personas, cuando terminan cada quien toma hacia su vehículo, al momento que va a abordar el mismo es agredido cuando menos por dos sujetos. En el lugar hay aproximadamente 20 indicios. Menciona lo personal de seguridad privada, un vehículo rojo sale a alta velocidad, por lo cual se presume que los agresores hayan huido en ese vehículo. Tiene en el pecho varios, mas cayó boca abajo, por lo cual no se puede contabilizar, pero si nos manifiestan, sí son varias lesiones las que trae. ¿Calibre? Eso es calibre corto, de momento no tengo exactamente cuál es para esa arma corta. Un asesinato a plena luz del día en lugares concurridos para los tapatíos, que en los últimos meses se ha vuelto más común. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Periodismo Ciudadano ! Gracias por ver el video.